Doña Peta se fue con todo y se mostró conformista con la pareja de su hijo Paulín. Y es que la madre del depredador rompió su silencio tras el distanciamiento de la pareja e indicó que no le puede poner esposa a su engreído. Yo estoy con lo que mi hijo quiere y yo no le puedo poner un esposa. Yo no le puedo poner un esposa. La madre de Paolo Guerrero insistió que su carácter es difícil y por eso los medios interpretaron que estaba distanciada de Ana Paula. Según Peta está con ella por sus nietos. Mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo, ¿no? Te tengo nietos. ¿Cómo voy a estar distanciada? No estoy distanciada. No estoy distanciada. Encima, el reportero de América Hoy también le mencionó a Alondra. Se pasó de frío. Le trae los buenos recuerdos a la pobre. Sino que yo soy así. Es su carácter. Así es. Y Alondra lo sabía muy bien. De repente Doña Peta estará extrañando la buena disposición de Alito y es que siempre que discutía con Paolo Alondra mantenía su distancia con la prensa. Pero hasta para Magali, Ana Paula es la horma del zapato de Guerrero porque siempre responde a los medios y reluce los problemas con el pelotero en sus redes sociales. Todo aquello que él puede haber hecho en sus anteriores relaciones yo creo que aquí se encontró con la horma de su zapato porque esta chica le llegó respondona. Ella no se queda callada. Ella no es aparentemente una geisha. Ella sale al frente. Y no es para menos porque la garota cada vez que puede responde a todos los titulares que tienen que ver con ella. Ahora ya sabemos que Ana Paula se va con sus hijos a Brasil mientras que él viajará a Estados Unidos para la Copa América. Todos presumen que ya su relación terminó definitivamente. Hasta ella le hizo firmar los permisos notariales para viajar con los retoños al extranjero. Bueno, ¿qué le queda? ¿Qué pasará con Paolo y Ana Paula? Espero te haya gustado el video. Soy Diego Morales y el espectáculo está aquí pues.